Acusan a uno de los cinco cardiólogos que atienden más pacientes en California por presuntamente dejar a un hispano en el quirófano con el pecho abierto para irse a un almuerzo. Desde Fresno, Socorro Cruz, nos cuenta cuáles fueron las consecuencias. Cristóbal, como cada tarde, visita al hombre que lo educó y vio crecer. Su padrastro, Silvino Pérez, que desde hace 21 meses sufre de daño cerebral después de las complicaciones de la cirugía de corazón abierto a la que fue sometido el 2 de abril del año 2012 en el Community Regional Medical Center en Fresno, California. Como a mediodía entró el doctor y nos dijo que todo había salido muy bien y que como una hora y media lo íbamos a poder mirar y como 20 minutos después sonó el teléfono y nos dijeron que tenía complicaciones. Cristóbal nunca entendió por qué a su padre no le cerraron el pecho el día de la cirugía, fue dos días después de haber salido del quirófano. Lo tenían a mi papá abierto de pecho y ahí se miraba su corazón y todo lo tenían abierto en caso de que otra vez algo les pasara. Silvino, a sus 72 años de edad, era un hombre activo que se dedicaba a las labores de la casa, podar los árboles y atender a su esposa por estar inválida. Él le ayudaba a levantar a mi mamá porque ella sola no se puede levantar, le daba de almorzar y después pues la bañaba. Cristóbal Arteaga asegura que año y medio después de que su padre quedara en estado vegetativo, recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como enfermero que estuvo en el quirófano de este hospital el día y en el momento en que se realizó la cirugía de corazón abierto para Silvino Pérez. Según Cristóbal, le reveló todas las irregularidades que fueron las que provocaron la condición irreversible de Silvino. Me dijo que la razón que está mi papá como está fue que el doctor dejó la cirugía y se fue a un luncheon y dijo que después de eso fue cuando mi papá comenzó a tener las complicaciones. El enfermero anónimo le aseguró que el cardiólogo de su padre, el doctor Parviz Chaudhry, dejó la cavidad toráxica de Pérez abierta y alguien más cerraría el pecho del paciente, pero el corazón dejó de palpitar y perdieron los signos vitales por unos minutos. El cardiólogo después de un largo rato regresó, pero el daño cerebral ya estaba hecho. De acuerdo al reporte del Departamento de Salud del Estado, media hora antes de completar la cirugía, el doctor abandonó el hospital y dejó a cargo a una persona no calificada y sin licencias médicas para concluir la cirugía y cerrar el pecho. Michelle, abogado de los Arteaga, nos dice que el 11 de abril del año 2012, nueve días después de la cirugía de Silvino, una llamada anónima alertó al Departamento de Salud del Estado de California por negligencia médica en el Community Regional Medical Center en Fresno, lo que provocó una investigación. En el reporte no aparecen los nombres del doctor ni del paciente. Sin embargo, Michelle asegura que no se trata de una coincidencia. Según el informe del Estado, un asistente médico cerró el pecho del paciente y otra persona se dio cuenta de un sangrado. Por teléfono, el doctor Chaudhry ordenó al personal administrar medicamentos, pero el paciente sufrió de un paro cardíaco. La persona a cargo en ese momento volvió a abrir el pecho del paciente y dio masaje con la mano al corazón. 45 minutos después, según el reporte del Estado, el cardiólogo regresó al hospital. Estamos investigando información que hemos recibido tanto anónimas como no anónimas sobre otros casos que han ocurrido en el pasado en el mismo hospital. La portavoz del Community Regional Medical Center en Fresno, Mary Lisa Russell, dijo que fue muy lamentable lo que le sucedió al paciente y que de inmediato se implementaron procedimientos más estrictos de quirófano. Agregó que le sorprende oír hablar de una demanda civil por parte de la familia Arteaga 20 meses después. Es una tragedia lo que le pasó a mi papá. El reporte de investigación del Departamento de Salud dice que el cardiólogo que cerró el pecho de Silvino se le dio una suspensión de 14 días y sus cirugías fueron monitoreadas durante dos meses por el Departamento de Seguridad de los pacientes del hospital. Y el abogado de la familia Arteaga no ha recibido ninguna respuesta por parte del hospital o del doctor sobre esa demanda civil que presentaron el 23 de diciembre. Una situación como la que ha vivido esta familia deja muchas dudas y quién mejor que el doctor Juan Rivera que nos acompaña el día de hoy. Como saben, él es cardiólogo para profundizar sobre ese tema, ¿no? Que hemos recibido también muchas preguntas en las redes sociales. Doctor, primero un resumen. Usted tuvo la oportunidad de leer lo que exactamente todo este reporte detalladamente, exactamente qué pasó y en su opinión, ¿dónde ocurre esa presunta negligencia? Es realmente, Pamela, algo muy triste. A las 8 y 30 de la mañana el señor entra a una cirugía de la aorta. La aorta es una arteria muy importante en el cuerpo, tenía una dilatación anormal y se iba a corregir esa dilatación. La cirugía acaba como a las 11 y 30 de la mañana, pero el cirujano, antes de cerrar el pecho, decide que va a dejar a que su asistente, que no es un cirujano, cierre el pecho. Para que tengan idea, muchas veces el cirujano principal no es el que cierra al paciente a lo último, pero tiene que ser alguien que tenga las cualidades para hacerlo. ¿Es una cirugía antes de seguir complicada, una cirugía rutinaria? Es una cirugía complicada, pero aquí el problema está en que el cirujano sale de la sala de operaciones antes de terminar la cirugía. A las 12 más o menos de la tarde el paciente empieza a tener un poco de sangrado, lo llaman, él lo que hace es que receta unidades de sangre para combatir el sangrado, más sin embargo, en vez de volver a ver el paciente, ahí es que sale de las premisas del hospital, sale del hospital. Ahí está yo creo que el problema más importante, porque si tienes un paciente que está sangrando, que está un poco inestable, sería muy difícil para uno como cirujano salir del hospital. A las 2 y 45 pm el paciente se va en fallo cardiorrespiratorio, o sea, el paciente deja de respirar, tienen que darle resucitación, lo abren de nuevo y el cirujano lo llaman y no vuelve hasta la 1 y 30 de la tarde. Así que el tiempo obviamente es un factor, ¿no?, aquí determinante. Y el hecho, el tiempo y el hecho de que él salió del hospital. Doctor, para una persona que está viendo, un televidente, que tiene un familiar que está a punto de entrar al quirófano, un tipo de cirugía, ¿cuáles son las preguntas que deben hacer, ya sea a su médico, ya sea al hospital, para evitar algo así? Esa es tremenda, tremenda pregunta y yo creo que es muy importante. Yo creo que siempre tienen que hablar con el cirujano y preguntarle, ¿quién va a hacer la cirugía? ¿Qué personal va a estar dentro de la cirugía? ¿Quién es el anestesiólogo? ¿A qué hora se termina la cirugía? Por favor, yo quiero que el cirujano principal venga y hable conmigo, el familiar, una vez acabe la cirugía y me deje saber en qué estado está mi familiar, en ese caso el paciente, a dónde va a proceder, si va a ir a la sala de intensivo o no. Mira, hay muchas cosas que pasan en las salas de operaciones y los pacientes y los familiares simplemente no lo saben. ¿Y eso se aplica a cualquier tipo de cirugía? Porque la semana pasada tuvimos también el caso, la niña que murió, una cirugía de anídola, creo que es una cirugía bastante simple, pero obviamente cuando ya requiere de una anestesia general, ya se convierte también en una cirugía. Una cirugía es una cirugía y las cosas pueden pasar, pero lo importante es que haya claridad en el proceso y que haya una comunicación directa con esos médicos. En este caso, la familia hasta cierto punto tuvo un poco de suerte que un enfermero que está allí presente, que estaba en la cirugía, los llama y le explica detalladamente todo. Yo me acuerdo bien rapidito, Pamela, a mí me hicieron una endoscopía y salí de la endoscopía, tenía un poco de dolor, una endoscopía por la boca, tenía un poco de dolor en el estómago y me acuerdo que le comento a mi esposa y mi esposa dice, sí, la enfermera me dijo que fue un procedimiento medio difícil. Y yo le digo, medio difícil, pero si a mí nadie me dijo nada, o sea... Bueno, el paciente nunca se entera, obviamente, ¿no? Exacto. Así que es muy importante que se mantengan informados o que se mantengan informados un familiar y que sean bien agresivos, bien proactivos, no tengan miedo de cuestionar al médico. El médico que le moleste, que usted lo cuestione, bueno, que se moleste. Es una mala señal ahí. Sí, usted no se preocupe. Y no hay pregunta que no le haga la pena preguntar, como dicen. Claro que sí. Así que pregunte y también establece una relación con el médico, ¿no? Yo creo que es muy importante y también con todo el equipo que está involucrado, si se puede. Muy importante. Bueno, gracias, doctor. También tiene un segmento, una sección que a mí me interesa mucho porque tengo una tusecita ahora que me está molestando y tiene, como siempre, recetas médicas o caseras. Sí. Esta vez en uvideos.com. ¿De qué se trata en esta ocasión? En esta ocasión, en uvideos.com o en univisionnoticias.com, es un remedio casero para el asma. Si usted está en un lugar donde no tiene sus medicamentos y le da asma, una tacita de café negro caliente, ya va a ver, vaya a univisionnoticias.com. Me voy a conectar ahora durante el comercial para ver. Y, por favor, envíeme su remedio casero favorito a mi cuenta de Twitter, a arroba DRJR, y yo le voy a decir si yo creo que funciona o no. Ah, ahí lo tiene. Siempre disponible en su cuenta de Twitter. Gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer. Nos esperamos la semana entrante en Cuide su Salud. Muy importante. Gracias, doctor.